¿Puedo ser franco contigo? Claro, eres una vergüenza para la familia. Tu negocio es un desastre. Haz que si no tengo el dinero el viernes, cierro vuestra patética tienda. No te has casado y te acuestas con mujeres como si acabases de descubrir tu colita. Estoy dispuesto a pagar todas tus deudas. Por supuesto, quiero que hagas algo a cambio. ¿Qué? Que te mudes al extranjero. Vivirás en Nueva Escocia. Esto tiene que ser una broma. ¿Qué tal? Soy Cecilia, conozco a tu tío. Me comentó que a lo mejor venías. ¿Deberías poner un anuncio en el periódico semanal del pueblo? Sí, la verdad es que eso me ayudaría. Necesito ganar algo de dinero. ¿Qué quieres que ponga? El curandero. Lo arreglo todo en aparatos eléctricos estropeados. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Por el anuncio? ¿El curandero? Yo tengo artritis. Mire, yo tengo el azúcar por las nubes. Yo soy una fábrica de piedras en el riñón. Esto debe de ser un error. Yo arreglo aparatos eléctricos. Lo dice el anuncio. El curandero lo arreglo todo. Esperen, esto no es lo que dije exactamente. Venimos porque nuestra hija está muy enferma. No puedo ayudar a su hija. Según los médicos, no tiene cura. Hola. No soy un curandero. Los curanderos no existen. Quiero regalarles esto. Alex se lo ha pensado. Va a intentar curarme. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a venir a esta pacífica comunidad a timar a la gente? No sé de qué me está hablando. Mierda. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Estoy convencido de que tienes un don que me ha hecho volver. Estáis todos locos de remate. ¿Qué es este lugar? ¿Quiénes son estas personas? Todos ellos son tus ancestros. Bienvenido a la familia, Alex. Tienes el don de la familia, el don de curar. ¿Te gusta o no? Has sido escogido. Vale, no lo quiero. ¿Podrías ayudar a muchísima gente? No quiero tener nada que ver con esto. La gente de esta ciudad ven milagros donde no los hay. No, you're not alone. No puedo verlo, Mori. Tomaste tu decisión. Quiero recuperarlo. ¿A quién tengo que convencer? Aquel en el que no crees. ¿Cómo puedo hablar con él? ¿Con quién? Con él, con tu jefe. Tú hablaré. Alex y Cecilia, vivid por mí como si mañana fuese vuestro último día. No puedes negarlo. Eres el curandero.